Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Libra, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias y de buenos augurios. Esta vez voy a empezar sacando una cartita para ver tus energías o el evento, un poquito de lo que vamos a hablar mucho en esta lectura y te ha quedado la carta de tres de espadas. Esto es una carta signo de Libra que nos está hablando de situaciones ya pasadas, o sea que no va a pasar nada que te vaya a doler a ti, sino que son cosas ya vividas y que se le quedan aún no clavadas en el recuerdo. Y cuando quiere hacer algo nuevo con su vida, vuelve a saltar esa vivencia o lo que ha generado esa vivencia, ya sea miedo, ya sea vergüenza, ya sea algo claramente con esta carta muy agradable no viene a ser. Esta carta también nos está hablando de que cierto evento o algo bueno que le va a estar sucediendo a una persona y a ti no te va a gustar esto. Esto explicando bien este punto, esto como si es por ejemplo, no sé, que tu hijo pues es un ejemplo, a tu hijo le sale una beca, por ejemplo, que se va a vivir fuera, que se va, no sé, que se va fuera. Entonces pues claramente tú te alegras por tu hijo porque está avanzando con su vida, está logrando cosas, pero al mismo rato como que no te gusta porque va a estar lejos. En fin, para algunos cuidado con tus audios, a lo mejor vas a estar recibiendo una llamada o un audio que si puedes evitarlo, pues oye, está muy bien porque realmente no te está aportando nada más que cierto dolor de cabeza. Un audio o algo que por lo que se está viendo es de parte de una mujer, que podría ser de un hombre también, pero aquí se está viendo que es de una mujer, como que para algunos como que te va a pasar algún chisme. Te va a estar aquí pasando alguna noticia de alguien que no te va a gustar, que la fulanita dijo de ti, que la fulanita me ha dicho de tu pareja, no sé, algún chisme que realmente aquí no añade nada. Para nada, para nada, ¿vale? Vamos a dejarla por aquí. Esta carta te está diciendo que a veces hay que dejar que ciertos asuntos caigan, ya sea un miedo, ya sea una cosa rara que tú estás escuchando, ya sea una situación, como te he dicho, por ejemplo, la de un hijo, recuerda que es un ejemplo, ¿ok? Por lo tanto, pues mira, es como ante una situación es lo que hay. Vamos a empezar. Te queda la carta del diablo, de la luna, bueno, 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 el 10 de bastos y 3 de oros y la carta del 6 de espadas. Antes de darte tu lectura, te voy a estar sacando el mensaje del universo para Libra en esta situación. Vamos a ver qué te dice. Mensajito. Ahí está. Vale, el mensaje del universo te está diciendo que te estés enfocando la mente, que digamos lo que realmente ahora mismo te vale, en lo que te pesa, en lo que quieres hacer. Que no estés, que no le estés regalando tiempo ni energía a esas situaciones que te inquietan, ¿vale? Porque lo único que vas a hacer es amplificarlas, que te estés con la atención en las cosas que realmente quieres hacer, las cosas en las que tú te quieres dedicar, las cosas que quieres que duren, las cosas que quieres que estén, que existan en tu vida. Ahora, que así claramente hay más un signo de aire, estás creando tu futuro, y más en esta luna nueva, ¿eh? Vale, Libra, así que muy atentos, porque esto es auto-observarse todo el tiempo, ¿vale? O mucho tiempo, porque es que si no, es que no vas a darte cuenta de que tu mente te está haciendo vivir situaciones muy desagradables y esto es lo que se crea. Sí o sí, no hay de otra. Cuando una cosa tú cae y que estás que la piensas mucho rato, incluso pues la mente empieza a imaginarse pues situaciones, vivencias y tal, pues signo de Libra al final acaba sucediendo. Porque la mente abusa, está ahí pues creando esa imagen o esa situación por un rato largo. Vamos allá. Aquí tenemos una combinación curiosa, lo que es la energía de el diablo y la carta de la luna. Aquí hay ciertas cositas que se van a saber, aquí hay ciertas cositas que se van, vamos a decir, que van a salir a la luz. La energía de la luna cuando viene, que viene con el fin de iluminar, con el fin de aclarar, ¿vale? Y esto es lo que a veces genera miedo, genera pues cierta fantasía, genera pues cosas de inseguridad muchas veces. Por lo tanto, cuando viene con la energía del diablo, estas que son las revelaciones que van a causar este tipo de cosas. El diablo viene a ser una energía de mentiras, una energía de adicciones, una energía de deseo, pero muy mal. Vamos a decir, hasta el punto de la obsesión. O vamos a decir que aquí hay alguien a lo mejor. Vamos a poner ejemplo de que esto ha sido un chisme. Pues una persona estuvo ahí por mucho tiempo, pico y pala, como si esto, como si tu vida o algún asunto que tú estás haciendo aquí fuera lo último, o sea, lo único que existe en su vida. Como si es una persona a lo mejor que, vamos a decir, que hizo algo, pero que abusó de ese algo. Ejemplo tonto, es como descubrir un engaño, pero que no es de un rato, que no es de una hora, que no es una vez, sino es muchas veces por un tiempo largo, ¿vale? En fin, con este 10 de bastos, signo de libra, yo por lo que estoy viendo, es como que va a llegar un rato en el que tienes que tomar una decisión, no hay de otra. Aquí también que tenemos situaciones, probablemente para algunos, que no tienen nada que ver con el engaño. Esto es un ejemplo también, con el fin de dar esta lectura. Vamos a poner ejemplo de que, de repente, pues la pareja te está hablando de manera muy clara y directa de sus celos o su obsesión, y que no quiere que estés tú trabajando, que no estés acudiendo a cierto sitio, que no quiere que tengas ese grupo de amigos, porque tiene cierto, vamos a decir, sí, esa energía de celos injustificada, porque es el diablo, ¿vale? Es una energía de celos así un poquito, en fin, y esto es una cosa que oprimió por mucho tiempo. La carta de 10 de bastos es como que ya es el punto de explotar, es la energía de la privacidad, de la libertad, que digamos, o sea, que ya está. Aquí había algo que no me dejaba, a lo mejor, avanzar, que no me dejaba vivir en esa paz y en esa libertad, por lo tanto, ale, lo digo. Y más con la carta del diablo, vuelvo a decir, esto es una explosión. En fin, con esta carta de 3 de oros, aquí estamos hablando de guía, estamos hablando de situaciones buenas, de colaboraciones, de algún tipo de consejo, de una persona que te está asesorando, esto ya sea una persona cercana o quien sea. Que también estamos hablando de asuntos de papeleos judiciales, que a lo mejor tú estás llevando algún asunto de papeleo judicial, que digamos, pero que aquí había algo muy fuerte que bloqueaba este avance, ya sea, pues, la mentira de una persona, ya sea, pues, a lo mejor, que cierta persona, pues, no sé, que usaba algo sucio con el fin de aplazar o de retrasar todo este tipo de proceso. Vale, con la carta del 6 de espadas, yo veo que estás avanzando, ¿de qué? De este 8 de aires. Es como que ya estás, ya empiezas a fluir. Le estás haciendo caso a una persona o alguien te está ayudando a alcanzar cierto punto de claridad y dices, bueno, pues, que tengo que avanzar. Yo, por lo que estoy viendo, te estás yendo de una situación, ¿vale? Porque esta energía de 6 de aires es como que me voy con lo opuesto o me voy con esa gente que realmente en la que confío y ya está. ¿Vale? Signo de libra. Yo, por lo que estoy viendo aquí, no te veo ni pelear, no te veo luchar, no te veo hacer nada. Es como entiendes la cosa y avanzas, ¿vale? El avance de este 8 de aires, que muchas veces es un autosabotaje y que la mente te está diciendo que cualquier solución que pueda tener cierta situación no es la adecuada, no es la buena, no es una... es como vivir en una cárcel mental, ¿vale? O una carta de 2 de aires, de copas, disculpa. Estás dejando atrás una conexión. Una conexión que para muchos ha sido, vamos a decir, esa persona mejor que te hablaba, que esto es muy difícil de lograr. ¿Qué sabes, por ejemplo, que yo vengo a explicarte algo que quiero hacer con mi vida y tu mente le está yendo al punto negativo todo el tiempo? ¿Qué pasa si esto no funciona? Si no funciona va a pasar esto y lo otro y lo otro, ya, pero es que es como ese aguarrás. Disculpa a tu deseo, a tu visualización. En estos días, signo de libra, cuidado con la espalda, ¿vale? Los huesos y dientes, Dios no quiera, piel y pies, alergia y la energía de los ojos, ¿vale? Los chicos, el ojo derecho y las chicas, el ojo izquierdo en general, que a veces es al revés, pero esto es todo general. Y tu sigilo de esta semana o esta vez, en esta lectura, hace una captura de la diosa, ¿vale? La diosa viene a ser sanar la energía yin que hay en todos, ¿vale? Esto no significa que si eres un hombre no es tu sigilo, sino sencillamente, pues, esa parte receptiva, esa parte de la intuición. Es como que aquí había algo, a lo mejor, signo de libra, en general, en general, la gente de libra, cuando intuye algo, actúa, ¿vale? Cuando intuye, sigue esa voz, sigue ese hilo que digamos, ¿vale? Pero a veces, cuando la situación no está muy bien, cuando esta cosa no está muy bien, no tengo la capacidad de recibir o percibir. O sencillamente, lo que estoy recibiendo, mi mente le está buscando la coherencia, ¿ves? Que por eso no tengo que avanzar, que por eso no tengo que hacer. Es como esa espinita clavada o ese recuerdo clavado nos bloquea. Y yo, por lo que he visto, muchas veces que cuando una persona, un signo, le queda este sigilo, signo de libra, es porque está a punto de recibir cierto conocimiento bastante fuerte, cierto conocimiento bastante bueno, que va a estar empleando en su vida con el fin de mejorarla, con el fin de ir hacia adelante. Y fíjate, justo te ha quedado la carta de este carro, que nos viene a hablar de avances, de éxitos, sí o sí, ¿vale? Sí o sí, con la carta de la papisa que te quedaba después, pues claramente esto es como que va a haber algo, va a haber algo que te va a tener algo liado, que digamos en ese sentido de estar ocupado, pero con mucho conocimiento. Esta ha sido tu lectura, signo de libra, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao libra.